Gente, última hora, el comité de apelación ratifica una dura sanción contra uno de los jugadores más importantes del Barcelona y Milner, el jugador del Liverpool que la lía gorda hablando de Messi. Vamos a ello. Un momento chicos, porque aquí en Objetivo World tenemos una sorpresa para todos vosotros y es que vamos a sortear estos dos maravillosos relojes de Quasso. Si quieres saber cómo puedo conseguirlo totalmente gratis, quédate hasta el final de este video ya que te lo voy a revelar. Es muy fácil. Un posible refuerzo tanto de Barcelona como de Real Madrid, estamos hablando del andaluz Fabián. La llegada de Fabián a España se complica. Estos días hemos hablado de las declaraciones, por ejemplo, del presidente del Nápoles en el que no cerraba la puerta, sino que la abría de par en par para una posible negociación, tanto para Barcelona como para Real Madrid. Y es que Fabián Ruiz no para de incrementar su valor en el terreno de juego y con él también crece exponencialmente el interés generado en varios de los clubes más grandes de todo el mundo. El crecimiento del futbolista de los palacios parece no tener techo, pues su progresión invita a empezar a pensar en Fabián como uno de los mejores mediocampistas del mundo. Además del seguimiento realizado al Palaciego por el Real Madrid o el Barcelona, que ya estuvo a punto de firmarlo cuando aún defendía la camiseta del Betis, ahora Fabián ha encontrado una nueva novia. ¿Y de qué categoría? Nada más y nada menos que el Manchester City de Pep Guardiola. Desde su vuelta de cesión del Elche en el Real Betis Balompié ya demostró un crecimiento exacerbado para un jugador que era más que un simple canterano con proyección. Su magnífica temporada a las órdenes de Quique Setién le valió un billete hasta el Nápoles, donde su alto rendimiento no ha hecho más que multiplicarse. Tras otro buen comienzo de temporada bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, ahora son los equipos más potentes de la Liga Santander y la Premier League, quienes han puesto sus ojos en el exbético. Por tanto, un transatlántico de fútbol a nivel económico y deportivo como el Manchester City, que entra también en la puja por el Andaluz. Vamos a entrar ya de lleno. En el aplazamiento del Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, y es que el Barcelona ha pedido que el próximo 18 de diciembre sea la fecha para que se juegue el partido. Y es que el Barcelona mostró su rechazo antes que nada al aplazamiento del partido. El deseo del club habría sido jugar el Clásico en el Camp Nou el día 26, tal y como estaba previsto, y así se comunicó en el escrito de alegaciones presentado al comité. Recibida la resolución del comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol de aplazar definitivamente el partido, alegando circunstancias excepcionales, y dado que establece que los clubes acuerden una nueva fecha para la celebración del partido antes del lunes, el club propondrá la fecha del 18 de diciembre. Así lo comunicó el club en un comunicado oficial. El Barcelona continuó que tiene una confianza absoluta en la actitud cívica y pacífica de su masa social, que siempre se expresa en el Camp Nou de manera ejemplar. El club lamenta las molestias que este aplazamiento pueda ocasionar a sus socios en listas aficionados e informa de que ya ha activado los procedimientos necesarios para devolver el dinero de las entradas adquiridas a partir del lunes. Por tanto, el Barcelona, que propone la fecha del 18 de diciembre, de todas maneras, tanto Barcelona como Real Madrid tienen hasta el próximo lunes para acordar una fecha para el partido. La reunión de este viernes entre todas las partes implicadas confirmó dos puntos y es que el duelo será en diciembre y en el Camp Nou. Ambos clubes rechazaron la posibilidad de trasladarlo al Santiago Bernabéu por diferentes motivos y, pese a la presión de los Azulgrana por mantener la previsión inicial, finalmente el organismo perteneciente a la Real Federación Española de Fútbol optó por posponerlo. Ante la falta de acuerdo sobre su nueva fecha, los dirigentes la dejaron en manos de ambas entidades, que tienen de margen hasta el lunes para presentar un pacto a las autoridades. Las dos aceptaron este movimiento de última hora y tratarán de buscar una solución que satisfaga a todos, a pesar de que sus planteamientos iniciales también fueron modificados por petición expresa de la Liga. Su presidente Javier Tebas advirtió el día 18 que Gustava, a Barça, Madrid y Real Federación Española de Fútbol estaba bloqueado por la disputa de la Copa del Rey. En estas circunstancias también asomaba como alternativa el día 4, uno de los pocos que quedan libres en la ajetrada programación de la campaña, pero los informes lo desaconsejaban al tratarse de un miércoles, ya que el impacto de un evento de estas características aumentaría notablemente de mantenerse en el fin de semana. Esto ha provocado que el sábado 7 de diciembre tome fuerza como posible fecha para el Clásico, aunque requeriría de varios ajustes. Esta jornada tenía previstos los duelos entre los culés y el Mallorca en el Camp Nou, y entre los merengues y el español en el Santiago Bernabéu, dos compromisos que pasarían al mencionado miércoles 4, con el visto bueno de la Real Federación Española, la Liga, los Vermellones y los Blanquiazules. Por tanto chicos, estamos pendientes de que haya una fecha definitiva, hay mucho malestar en el Barcelona por el aplazamiento. Un partido chicos que se iba a perder de haberse jugado en la fecha prevista del 26 de agosto, Osman Dembélé, por el cual el comité de apelación le ha ratificado la sanción de dos partidos. El Barça ha ido hasta el final para recurrir la tarjeta roja que recibió Osman Dembélé en el último partido ligera ante el Sevilla. El jugador francés, recordamos, le dijo a Mateu Laoz, muy malo, eres muy malo, mientras gesticulaba con sus brazos a escasa distancia del colegiado. El comité de competición decidió imponerle una sanción de dos partidos en una decisión que a priori le haría perderse el Clásico, pero que después de la decisión de aplazarlo no afectará para el encuentro de esta jornada y para el del Valladolid. Aún así, el Barcelona emitió un recurso para tratar de reducir la sanción, pero como decimos, el comité de apelación la ha ratificado y finalmente tendrá que cumplir estos dos partidos. La buena noticia, como decimos, para el Barcelona es que no se perderá el Clásico contra el Real Madrid, por lo menos por esta sanción. Vamos a hablar, en este caso, de unas declaraciones de Arturo Vidal en las que volvió a tirarle un dardito a Ousmane Dembélé. En este caso, en palabras textuales comentó Dembélé tiene que madurar. Y es que el diario francés L'Equipe publicará mañana sábado una entrevista con el azulgrana Arturo Vidal, aunque hoy han mostrado ya un avance de la charla que mantuvieron con el chileno. Vidal habla especialmente de Dembélé, al que le recomienda que madure y recapacite su actitud para llegar a ser un gran futbolista. Vidal afirma que Ousmane Dembélé es un futbolista que tiene un talento loco. Cuando alcance la madurez será un jugador importante para el Barça y para Francia, pero claramente tiene que madurar, escuchar a su cuerpo, estar mejor preparado para evitar lesiones. Si quieres ser el mejor, debes levantarte, comer y acostarte pensando en fútbol. Creo que Ousmane se dará cuenta en algún momento de que tiene que hacer más. El chileno explica sobre su relación con Dembélé. En palabras textuales, le hablo mucho, es un buen chico y es el primero en querer ser el mejor. Llegó al Barça a los 20 años sin mucha experiencia. Ousmane debe tomar conciencia de lo que realmente quiere en la vida, saber dónde juega y con quién juega. Pero creo que veo una evolución. Debe continuar así. Por tanto, Vidal, que le dice que debe madurar, pero que le ve en buen camino para eso, bajo nuestro punto de vista bien haría Dembélé en tener como ejemplo a Arturo Vidal como profesional que vive por y para el fútbol. Vamos a analizar ya la última noticia. Una noticia que llama realmente la atención y son unas declaraciones del jugador de Liverpool, Milner, sobre Messi. Comenta en palabras textuales, Messi te hace sentir un estúpido, tienes que correr con las piernas cerradas. Y es que Milner tuvo que aguantar a Leo Messi en la eliminatoria, en la que finalmente se clasificó el Liverpool. Pero como podemos ver en sus declaraciones, Milner tenía que correr con las piernas cerradas para que no le hiciera ningún caño. Leo Messi, un Milner que recordó aquella eliminatoria y comentó en palabras textuales, Aquel primer partido en el Camp Nou no fue un fiel reflejo del encuentro, pero ya saben, el fútbol a veces no es justo. El disparo de tiro libre que marcó en el primer partido te demuestra el jugador que es. Siempre va a ser difícil. Para cerrar, Milner añadió, la victoria siempre estuvo ahí en la revancha y nos abrió el camino de la final que ganamos. Pero el futbolista que es Messi no desaparecerá por ese encuentro en Anfield. Por tanto, Milner que se rinde a la figura de Leo Messi, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre esta y cada una de las demás noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a darle un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. Hasta la próxima.